Bueno María, vamos a continuar con esta noche tan especial y lo vamos a hacer con la interpretación de Villancico que va a llevar a cabo Melu y el grupo Almorada. Bueno Melu, vamos a empezar contigo. Estás a punto de sacar tu cuarto disco. Mi cuarto disco, si Dios quiere, tocada por un ángel. Ese es el título del disco, sí. Bueno, ¿y en el qué vamos a poder encontrar? Pues vamos a encontrar muchas cositas, muchos temas estilo pop, así aflamencado y bueno, muchas historias y historias de verdad, ¿no? Que es lo que en definitiva le gusta a la gente escuchar. Bueno, Almorada, que estáis en plena grabación de vuestro segundo disco, ¿no? Ahí andamos. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Pues bien, pues está ya a punto de salir a la venta, si Dios quiere. ¿Cuándo lo vamos a tener en las manos y poder escucharlo? Pues ya prontito, ya prontito, dentro de un mes o quizás menos. Bueno, para regalo de reyes, ¿no? Bueno, a ver si puede ser. Bueno, contadme... Sería un buen regalo, ¿eh? Sería un buen regalo. Contadme cómo estáis viviendo la Navidad. Pues la Navidad, pues me imagino que como todo el mundo, ¿no? Pasándolo bien el momento y entre los amigos, las familias, en fin. La Navidad, simplemente. Bueno, hoy vamos a escuchar un villancico que se llama Hermosa Virgen del Mar, dedicado a la Virgen del Mar de Almería, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin más, os dejamos con todos para que todos los que nos están viendo desde Lora, Las Alas, Cabezas y Utrera, pues disfruten de este villancico. La hermosa Virgen del Mar que vela por la gente de Almería, ha tenido un dulce niño que gloria, más bonito todavía, y desde la tierra al mar, todo es gozo y alegría. La hermosa Virgen del Mar que vela por la gente de Almería, ha dado a luz esta noche, que suerte, y en el mar que argará por la gente de Almería, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, de Almería. Tuvo que buscar con prisa, conmigo, viendo que el niño nacía, y lo encontró en un rincón, donde tiene Andalucía, un beso de cumpla y sal, para que se acerque a su orilla. La hermosa vigente, el mar tesoro, del arente de Almería, para dar a luz esta noche, que suerte, y en el mar que algarabría. Venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna, venga una corte de peces, y hasta su orilla traigan corales del fondo, y perlas finas, y que las olas se alegren, formando espumas blancos regalos del mar. Para su puna. Bueno, tenemos con todos vosotros a don Manuel Peña Domínguez, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de Utrera, de nuestro pueblo, de este pueblo que es tan cofrade. ¿Cómo remata, Manuel, el 2013 el Consejo? Bueno, el remate del 2013 es un poco el inicio del 2014, porque todo lo que se está haciendo son proyectos para el 2014. Lo estamos rematando con esa inauguración o inicio de este año jubilar, año importantísimo. Lo rematamos también con unas primeras charlas con Cofrade, de formación, a cargo de las misiones, también, con vista a iniciar el nuevo año, y tener esas misiones que en febrero van a repartirse por toda Utrera. Y, bueno, en principio lo rematamos muy bien. Se hizo su vía cruz especial que hicimos, y muchos proyectos y muchas ilusiones para el año nuevo. Además de todas esas propuestas, de todas esas sorpresas que seguro el Consejo nos deparará en este 2014, la Navidad es un momento muy especial, muy entrañable ya, en el tema religioso y de la idiosincrasia cristiana de nuestro pueblo. La Navidad se nos acerca, sobre todo ahora, con el principio de la esperanza y el triudo de nuestra Virgen. Después vendrá y se acercará la cuarema con los triudos y funciones de todas las demás imágenes de Utrera. Pero la Navidad es un momento entrañable, un momento de recuerdo, un momento de acordarse de todo el mundo, de acordarse de los familiares, de acordarse de los que están pasándolo mal, y de hacer propósitos nuevos, y entre ellos, bueno, yo creo que lo más importante es que ojalá las hermandades este año no tengan, nuevo que entre, no tengan que esforzarse tanto en hacer obras de calidad, señal de que hay menos necesidades de las que actualmente hay, que son muchas. Y qué verdad es que las hermandades es un punto siempre tan importante para la pobreza, porque todo el mundo recurre a las hermandades y que tienen las hermandades y que todavía parece que no nos damos cuenta de la importancia y cómo lo ve el Consejo, que realmente eso es una realidad. Sí, es una realidad que además nos hemos visto sobrepasado en estas últimas épocas, ¿no? Muchas son las iniciativas que se están tomando de cara a la Navidad, se han tomado por todas las hermandades, y muchas tendrán que desgraciadamente seguir existiendo, ¿no? Se ha visto desbordado Caritas, se ha visto desbordado todas y cada una de las hermandades. Todos los que quieren ayudar se han visto desbordados porque esto no es normal, ¿no? Y ya te digo, aquí lo importante sería que la tendencia cambiase y que nos pudiésemos dedicar a otros aspectos y la calidad, pues, seguir manteniéndola, pero no porque no queramos, sino porque no haga falta, porque mientras haga falta ahí estaremos, ¿no? Estaremos apoyando y ayudando a otro que necesite, ¿no? Ojalá sean esas palabras de esperanza para no tener que ayudar porque no haga falta. Manuel, el 2014, para el año jubilar, ¿alguna sorpresa por parte del Consejo, algo especial? Bueno, el Consejo ya sabes tú que está programando y esperemos que la burocracia no nos lo pare. Tenemos el proyecto de la carrera oficial, del cambio de la carrera oficial. Ya te digo que por parte del Consejo está todo preparado. Ahora mismo está en manos de técnicos del ayuntamiento que esperemos que antes de que terminen las navidades tengamos la sorpresa de que ya han dado el visto bueno. Y simplemente está eso, a temas de que la burocracia esperemos que no sea lenta y no nos lo pare, ¿no? Y después hay más proyectos como retomar esa iniciativa de un vía cruzi permanente en el pueblo de Utrera, en las calles de Utrera, con Azulejo, que no sabemos si llegaremos a tiempo para este año, sino para el siguiente y, bueno, hay muchas iniciativas, proyectos nuevos que se irán abordando. Ya pronto estaremos con el boletín o revista Cofrade como resumen, estaremos con el itinerario, estaremos con todo lo que es la preparación de la cuaresma y una vez que salgamos de esta, con la preparación, primero, de este mayo mariano, donde la Virgen de Consolación va a tener un especial protagonismo. Bueno, pero tampoco podemos olvidar a María Osciladora, a Fátima y al Rocío. Y luego nos meteremos con el junio eucarístico, donde las dos procesiones de corpus, las tres procesiones de corpus, la de cada parroquia, pues tienen también su importancia, ¿no? Todo claro. Y para finalizar, ese mensaje de felicitación en nombre del Consejo de Todas las Hermandades para el pueblo de Utrera. Yo lo que le felicito a todo el mundo, le deseo un año muy bueno en el 2014, que, como hemos dicho antes, no tengamos necesidad de estar ayudando a todo el mundo porque ya no necesiten esa ayuda. Y nada, que Dios esté con nosotros y que nos bendiga, que nos ayude a salir para adelante todo el mundo, y salud sobre todo para todo el mundo. En tu besabanos, señora, venimos, a tus lindas plantas, a cantarle a Dios, ese que en tus celos tontos habrás nacido, y con campanillas, y con campanillas en nuestra oración. En tu besabanos, señora, queremos, cantarle una nana al niño de Dios, Ese que en el hombro de Madre Rosario, saqueado el mío, saqueado el mío, por nuestra canción. En el mismo barrio de la Macarena, se ven los tres reyes rendirse a sus pies, y entre las murallas, las torres y almenas, se parece el barrio. Se parece el barrio a Jerusalén, entrando en el arco ya están los pastores, y en el mismo atrio arriba se ven, un ángel hermoso entre resplandores, le anuncia a Sevilla, le anuncia a Sevilla que Dios va a nacer. Sonríe la madre porque está contenta, y es que su niñito pronto va a nacer, más como ella sabe, la injusta sentencia, una labrimita, una labrimita en los ojos van también. Al fondo del templo ella nos espera, y nos emociona lo guapa que es, le besan las manos, rendido a su planta, todo sevillano. Tiene la esperanza, Sevilla a sus pies, tiene la esperanza, Sevilla a sus pies, Tiene la esperanza, Sevilla a sus pies, que lo paséis muy bien, y que disfrutemos mucho. Muchas gracias a ti y a todos. Mucha felicidad para todos. Ahí va. Y a tu empresa esta. Te quiero, sobrina. Pues nada, desde Consumidores al Andalus deseamos a todos los utreranos que pasen una feliz Navidad, y que empiecen el año con buen pie, y sobre todo pues que sean conscientes de sus derechos como consumidor, y que eso, pues nada, muchas Feliz Navidad a todos los utreranos. Seguimos en esta noche con otro gran artista, con Enrique Casellas, muy buenas y bienvenidos. Buenas noches. Disfrutando de la Navidad un poquito, te vas haciendo parada en Utrera, ¿no? Claro que sí, hombre, esto es parada obligada para mí, porque tú sabes que a mí en Utrera, pues me unen muchos lazos a Utrera, y no tengo más remedio que hacer una paradita en Utrera, en estas fiestas, y disfrutar del arte de aquí, ¿no? Es una cara que le suena a los sevillanos, que no suena a los utreranos, y que te suena a ti también, ¿no, David Gutiérrez? Hombre, mi media naranja en el cante, mi compadre Enrique Casellas. Qué bueno. La verdad que, bueno, en la música tenemos ese tándem, ese dueto, como se quiera decir, pero bueno, hoy es un lujo tenerlo en esta noche tan especial de Telecablo Andalucía, y bueno, yo sé perfectamente cómo vive la Navidad, pero que no la cuente es más bonito, ¿no? Hombre, a mí me gustaría saberlo, a mí me da curiosidad, tú sabes, yo soy Mucotilla, ¿cómo vives tú la Navidad? Pues yo vivo la Navidad un poco, yo creo que como toda la gente de por aquí abajo, ¿no? en familia, disfrutando de los amigos, un poco estresado por la agenda, porque te faltan días para quedar con, bueno, para quedar con gente que tú ves habitualmente, pero que después en estos días parece que nosotros mismos nos obligamos a, o intentamos, ser más felices si cabe, ¿no? Yo creo que no está mal, que con motivo, además, sobre todo para los que somos creyentes, con motivo de la venida del niño Dios, que intentemos ser felices, porque al final eso se lo vamos a transmitir a los demás, y eso además nos hace tirar para adelante en estos tiempos difíciles, y nos hace ser más solidarios, y ayuda a la gente en la medida de lo posible, y bueno, pues paso la Navidad, como te decía, disfrutando de los míos, disfrutando de mi Sevilla, que me encanta, yo soy de los que me gusta la Navidad, hay gente que no, que por la nostalgia y tal, pero yo creo que nostalgia tenemos todos, pero es una fiesta que para mí, y sobre todo ya cuando, yo creo que los que tenemos niños, en el momento que tenemos hijos, ya empezamos a ver toda la vida por ojos de nuestros hijos, y la ilusión de los niños, de todas estas fechas, y de todo lo que las rodea, pues nos hace disfrutar enormemente. Pues la nostalgia, todo eso forma parte de la Navidad, la música también, no puede faltar, ¿no? Hombre, claro, la música, bueno, la música es que está presente en nuestra vida, y por supuesto en Navidad también, en Navidad también, yo no concibo una fiesta familiar, o una fiesta de amigos, en la que no se saque una guitarra, y no se empiece a cantar, por lo tanto en Navidad mucho más, y a disfrutarla con música como merece. Enrique, profesionalmente, ¿en qué momento te encuentras, que tienes entre manos? Pues mira, entre manos tengo con un muchacho que está por aquí cerca, que a lo mejor llevamos diciéndolo, no sé cuántos años, llevamos diciendo que estamos... Mucho. Es el disco que más va a tardar de España. Yo no me lo creo, yo hasta que no lo vea. No me lo creo casi ni yo, pero de verdad que estamos haciendo algo juntos, y esperemos que este 2014 sea ya el año de sacar un disco los dos, ya que llevamos varios años trabajando juntos, y bueno, ojalá que, como decía el del chiste, vigencita por lo menos como estoy, que gracias a Dios tenemos trabajo, ahora todo el mundo sabe que hay que trabajar el doble para ganar la mitad, pero bueno, por lo menos sobrevivimos y seguimos dedicándonos a esto, que ya es un logro con los tiempos que corren. David, ¿tú no me vas a contar nada del disco? Tú llevas aquí todo el día conmigo dando ruido. Hombre, hija, yo eso es lo que le pido, que este año, este año lo rematemos, y que lo rematemos, pues evidentemente, rodeado de nuestros seres queridos, la gente que uno quiere, y salud, que es lo que le deseamos a todo el mundo, mucha salud, porque es la única forma de poder tirar para adelante, ¿no? Ahora, evidentemente, en los tiempos que corren, pues bueno, hay que tener siempre mucha esperanza, porque la luz siempre, que está ahí, tenemos que buscarlo, entonces, yo creo que este año el disco saldrá, seguro. Este es el año, ¿no? Este es el año, este es el año que no... Además, el 13 era un poquito... Un poquito raro, era... Vamos atrás, mejor, 14 suena un poquito mejor, 14 tiene una cara que creo que quita el sentido. Y ese disco, un poquito, una descripción, algo, que los que nos están viendo se enteren un poquito de por dónde van los tiros, ¿no? Pues mira, precisamente él ha hecho dos temas preciosos, que bueno, que tiene una letra increíble de nuestra rumba, de nuestro toque original, como hacemos en nuestras fiestas privadas, en nuestras ferias, en nuestra historia, pero es que es mejor que lo cuente a ver cómo lo vamos a rematar. Venga. Hombre, la verdad que el disco, yo me gusta que... Porque es que parece que hemos perdido el punto ese de bohemia que tiene que tener el arte en general, parece que lo hemos perdido, ¿no? Que no, pues tenemos que grabar esto y esto y esto. Y a mí me gusta que las cosas, hombre, dentro de un orden, pero que vayan fluyendo también, ¿no? Y que la propia grabación te vaya diciendo de alguna manera para dónde tenemos que tirar. Ahora tenemos claro que los tres o cuatro temas que tenemos ya más o menos perfilados, pero lo demás se nos ha ocurrido que en breve lo vamos a poner en marcha también, que vamos a pedir, seguramente hagamos alrededor de este disco un certamen, o sea, un certamen, un concurso, entre comillas, digo entre comillas porque el premio va a ser publicarlo junto al disco de relatos cortos y de esos relatos ganadores, pues vamos a componer canciones con las historias del relato y entonces tampoco sé decir qué canciones van a ir porque tampoco sé cuáles son los relatos que nos van a llegar. Entonces, queremos que sea algo en lo que sin perder lo nuestro, el concepto que tiene la gente de nosotros de fiestas y tal, pero que estamos haciendo música, estamos haciendo poesía, estamos haciendo algo que forma parte de nuestra cultura y que a pesar de que nosotros después nos ponemos en un escenario y lo que intentamos que la gente se lo pase bien, pero yo creo que un disco tiene que ser eso y un poco más, un paso más para que tenga su base sólida. Lo que sí sabemos... Es una iniciativa más interesante, ¿no? Es una iniciativa que quita el sentido, pero lo que sí sabemos es que ahora nos va a cantar un villancico precioso dedicado a Telecable Andalucía y al mundo entero, Enrique. Es que es pregonero. Ahí también entra el factor de la bohemia porque no tengo ni idea del villancico que voy a hacer, pero ya ve alguno. Pero le va a cantar la Navidad. No estamos en Navidad. Vamos a preparar también el villancico. Habrá que cantar lo que fluya en la fiesta. Señores, pues vamos a disfrutar ¿con quién? Con Enrique Casella. La Virgen de la Esperanza de los gitanos de Utrera y ha parido a Redento del color de la canela y ha parido a Redento del color de la canela y hasta Santiago, y hasta Santiago vienen los pastores y los reyes magos y hasta Santiago, y hasta Santiago vienen los pastores y los reyes magos. Que suenen campana, que suenen campana, que apareó esta noche y una floritana. Que suenen campana, que suenen campana, que apareó esta noche y una floritana. Y Utrera le está cantando, y Utrera le está cantando. Y Utrera le está cantando, y al niño de la esperanza, y Utrera le está pidiendo vengan tiempos de bonanza. Y hasta Santiago, y hasta Santiago, y hasta Santiago vienen los pastores y los reyes magos. Y hasta Santiago, y hasta Santiago vienen los pastores y los reyes magos. Suenen las campanas, suenen las campanas, suenen las campanas, que apareó esta noche y una floritana. Suenen las campana, suenen las campana, que apareó esta noche y una floritana. de Marruecos, les deseo felices fiestas a toda mi gente de Utrera, Abrahim. Buena cocina, que el niño que nació en Belén os bendiga a todos, os dé mucha paz en el mundo, a los hombres de buena voluntad, fuera de guerra, paz y amor, cariño, hippie total. Quintana es hippie. ¿Vale? Pues nada, era para felicitar las Navidades a los Utreranos y que venga un año mejor que el que ha pasado y que nada, y que los reyes traigan muchos regalitos que seguro que Javi porta muy bien. Y nada, desde aquí Darbacete, un saludo para todos. Para mi familia, os deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Os queremos mucho y nos aportamos mucho de todos ustedes. Hola, soy Jesús Ledutrera, y desde aquí, desde Sudamérica, os mando una Feliz Navidad y que el 2014 venga cargado de mucha ilusión, mucha alegría, arte flamencura y sobre todo, mucha salud para todos. Feliz Navidad, Utrerano y Feliz Año 2014. Desde el barrio de Malasaña, en Madrid, quiero desearos a todos los Utreranos una Feliz Navidad y un 2014 lleno de sorpresas positivas para todo el mundo. Olé con olé con olé, olé con olé en Utrera. Hola, ¿qué tal? Soy Vico, no sé si me recuerdan, casi ha pasado un año desde que me fui. Aquí estoy en México, transterrado, una nueva vida, unas nuevas ilusiones, pero acordándome mucho de Utrera, acordándome mucho de la Campiña, acordándome mucho, por supuesto, de los Molares, acordándome de los buenos momentos, de los buenos amigos que por aquellas tierras he dejado y que, bueno, pues no dejan de recordarme que existen y que están ahí. Espero que en esta fiesta tan señalada pues lo paséis lo mejor posible, siempre recordando que lo mejor para uno no es muchas veces lo mejor para los demás y que cada uno tiene una forma de entender la fiesta y de entender estos espacios de intimidad y de familia para quien quiera y que, bueno, pues que hay que respetarlos a todos. También desearos, ya que estamos en vísperas de iniciar un nuevo año, que este 2014, por favor, no se parezca en nada al 2013 ni en nada al 2012 ni en nada al 2011 ni en nada de estos años tan oscuros y tan duros que estamos pasando y que necesitamos ánimo, que necesitamos un poquito de impulso y de saber que las cosas se pueden, ya sea en la Campiña, ya sea en Sevilla, ya sea en España o ya tengamos que irnos lejos, a la otra parte del charco y mandaros un saludo por webcam. Bueno, pues muchas gracias amigos de Telecable, muchas gracias a todos los televidentes de esta nueva cadena maravillosa y un abrazo a todo el mundo que se quiera sentir abrazado y que quiera pasar esta fiesta lo mejor posible. Un abrazo a todos. Hola, me llamo Juan Ángel Cerezo Garrido y de aquí desde Premiades de Albarcelona deseo a todos mis paisanos de Utrera feliz Navidad y un próspero año nuevo. No puedo mirarte feliz fiesta a todos Utrera desde Suiza que lo paséis bien que comáis mucho jamón y lo que sobre me lo podéis mandar a mí aquí que no tenemos nada de esas cositas besos a todo el mundo. Bueno, queridos Utreranos os deseo unas felices Navidades y próspero año nuevo desde aquí desde Denia desde donde salen los barcos para Ibiza espero que este año venga cargado de felicidad y de trabajo para todos vosotros. Un beso. Hola Utreranos desde Penelipe os deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo y que los deseos y los sueños se cumplan. Feliz Navidad. Otra de las cosas típicas de las Navidades queda con los amigos sentarse un poquito en cualquiera de los bares de nuestro pueblo y echa un ratito bueno hablando de la Navidad y de lo que sea aquí tengo yo a mi tito adoptivo a Jesús Álvaro y muy buena. Muy buenas tardes Ana y a todos los telespectadores de Telecable Utrera. Tito yo quería hablar contigo un poquito sobre la Navidad tus reflexiones sobre la Navidad yo sé que a ti tú eres un pensador entonces me gustaría saber tú qué opinas de esta fecha. Bueno la fecha para mí y para cambiar un poquito la situación estamos en el sitio donde yo he vivido mi infancia esto me recuerda a mí yo vivo en otra punta de Utrera y no hay un día que no venga a mi barrio como está Triana la Magarena o Tardón pues aquí está el barrio de la vereda y aquí a la espalda nuestra jugaba yo cuando tenía siete o seis años a la pelota ahí está la portería los amiguetes que ya tienen cana y era una Navidad y una época digamos de los años 60 a principios de los años 60 que era la Navidad del blanco y negro y qué es lo que es el blanco y negro digo porque había muchas penurias había una situación apretada no como ahora era otra filosofía y los padres y la familia pues íbamos con mucho calor y mucho cariño ahora es más materialista ahora es más viví en el mundo del materialismo y el consumo y en aquella época no era tan triste aunque era el blanco y negro como yo le digo la cabargata no era como ahora que hoy en día la cabargata es a tomar un cambio de 160 grados y ha evolucionado todo pero era una Navidad de los niños y había otra cultura otra forma no es que esta sea mala está el materialismo y el consumo pero era muy bonita muy bonita en aquella fecha en los años 50 antes de la RIA te hablo del año 60 que tenía yo nueve años y aquí jugábamos la pelota aquí no había urbanización prácticamente la vereda no tenía acera no tenía nada era un escampado como era la zona de la calle La Fuente o la vereda todo era de arena y era una infancia muy feliz era muy feliz más entrañable porque además los niños no entienden de crisis para los niños la Navidad es la Navidad y punto en aquella época con que te viniera una pelota ya era el rey del mambo no se regalaban Playstation ni nada de eso no 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 ni había tanto pero había más aunque era de esa época yo no quería hacer comparaciones con esta con la anterior porque todo el tiempo pasado fueron buenos también y era otro ambiente era más familiar más de los vecinos ahora no ahora tú estás con un vecino del bloque de al lado y no nos conocemos prácticamente entonces tú ibas a casa de la familia aquí de la familia Verdugo y te daban un pesteño y era un majá y había una familia y un ambiente muy hogareño muy familiar bueno cuando había cuando tú tenías 16, 17 años que ya está en una edad en usted iba a un cocherón y poníamos cada uno cinco duritos bueno cinco duritos el que nos tenía 20 pesetas 15 pesetas y comprábamos una morcilla un chorizo y vamos que nos vamos y la pandereta sí es verdad que se está recuperando que antes estaba el coro sacramento y entonces 15 días antes salía el coro sacramento había dos otros coros y era por la zona céntrica venían tocando y íbamos acompañando y te daban la guinada los niños también íbamos llamados a las puertas de esta calle la calle Ancha y de la vereda y de la calle de las mujeres entonces pedíamos la guinada con cuatro panderetas y un búcaro entonces tenía que lo que había entonces en aquella época un ingenio para sustituir para tener cuatro pesetas porque si no con tres pesetas igual como aquel que iba a misa todos los domingos y en aquella época los domingos iba tú a misa los salesianos y a las diez y media iba tu bancada tu familia te daban seis gordas siete gordas y una pelletita iba para el cine y era muy lo que había mucha picaresca la tenía que buscar porque la cosa estaba estresa estresa entonces en aquella época los matrimonios tenían cuatro o cinco hijos y tenía que ingeniar y yo lo que veo ahora es que el ingenio ese se está cambiando por la tecnología que es más fría más calculadora y en aquella época lo que yo he hecho de menos es el ingenio de ahora que no lo hay vamos a invitar a los que nos ven a que se coman un poquito al coco el coco es para darle vuelta a pensar no en negativo en positivo y lo que veo que está todo informatizado que es una tecnología que está bien en el siglo XXI pero se está perdiendo ese calor ese ingenio ese chiquillo que haga algo y no lo ve tú está metido en otro mundo ha habido un giro de los años 60 70 80 a la actualidad que bienvenido sea pero el ingenio se está perdiendo se está perdiendo esa cosita que había tú ves todos los niños y para que están en serie o las niñas para que están en serie lo habrá si es verdad que ha cambiado insisto en la tecnología en la comodidad pero las navidades de aquella época era cortita con fifón con fifón que salía cuatro carretas y cuatro borriquitos y vamos que nos vamos para ver no pero ahora tenemos una gran cabalgata que sí hombre yo creo que la cabalgata debe ser un orgullo de todos los utreranos porque la asociación maestro de la villa le está dando a utrera como dice el esloga utrera en reyes las reinas y la han conseguido yo creo que la chalapata la semana santa la feria antes era el viernes santo el domingo ramos la madrugada la madrugada que también ha girado pero lo que es la cabalgata debemos estar todo el mundo orgulloso a ese grupo que lo que me gusta de su filosofía es que no va como en otro sitio como yo digo del club de los poetas muertos que tienen que tienen aparenta y no hacen ni huevo y nada más que está en el ombligo sociocultural de Utrera en la plaza de Alto Sano hay un clan ahí que gracias a Dios se está diluyendo y estos señores a puntillita a puntillita deben ser orgullosos para los utreranos y para toda la comarca Utrera en reyes toma un giro tremendo igual que el tema del árbol de Alto Sano que hay que felicitar yo por mi parte a la delegación de festejos de esculturas no sé a quién corresponda que el árbol de este año ha sido extraordinario las luces con la economía como está la situación está muy digna Jesús vamos a desearle feliz navidad a los que nos ven a través de esta ventanita de Telecable Utrera bueno pues a través de esta ventanita que ya es una ventana ya muy importante a través de Telecable Utrera pues yo personalmente desearle a todos a todos los utreranos que tengamos lo que decimos los tópicos los típicos pero que una realidad es salud y después de la salud ya vendrá todo y que que semos las campanas un poco al vuelo en estos días y en el próximo año que por fin se va al baile del 13 y entra al 14 que tiene dos cojones porque es pare y que todos los utreranos tengamos un futuro pues de lo mejor que podamos tener perfecto muchas gracias artista nada a ti mujer bueno señores llevan toda la noche viendo acompañándome a mi vera David Gutiérrez David tú no tiras de aquí sin cantar ¿no? tú nomás que quieres presentar ahora y el cantar si hay que hacer algo se hace pero aquí estamos tan a gustito y ahora en realidad sí que yo aquí muero ya porque estas son mi gente aquí es donde pasamos tantos tiempos a lo largo del año y esta noche evidentemente pues no podía hacer menos de estar arropado con este grupo de amigos y casi familia porque compartimos muchas cosas a lo largo del año y bueno yo hago lo que tú quieras nos está hablando del coro hermandad que tiene a la cabeza Pitín que dirige la batuta pero son un grupo de amigos que siguen conservando ese espíritu de la navidad que siguen cantando las niños nacimientos pero hay muchos villancicos muchos villancicos dedicados a la Virgen muchos dedicados al niño a la mula al buey al pesebre pero a mí me gusta el de la sopa de tomate tú a ver un villancico que tiene su arte y después bueno las voces de este coro que bueno que es para comérselo y la sopa de tomate pues habla de eso que la Virgen pues está trasteando buscando sus cositas para hacer una sopa de tomate y el Belén se vuelve loco el Belén se vuelve loco así que esperemos que sea del agrado de toda la gente que nos está escuchando pues a todos los que nos ven desde Lora desde el Araal en Utrera que disfruten de este villancico de la sopa de tomate con David Gutiérrez y el coro Hermanda Los ángeles le contaron y a todo el pueblo judío la fiesta de la sopa de tomate la fiesta que los flamencos formaron cerca del río ojo que fue el gama grande la que se fue deformando con guitarra y con pandero y a Belén se han ido a cantar con guitarra y con pandero y a Belén se han ido a cantar llegada la noche buena que cada noche buena María va a refreír marquita de hierbabuena y una ramita de perejil el niño Dios corretea la gallina recorra le quiere tirando huevos para poder que no va San José le está buscando una calzuela de barro para la sopa de tomate para la sopa de tomate que María está preparando para la sopa de tomate que María la virgen le está echando pimiento y cebollín una maquila de pan ajito con pimientita ojo que guiso más bueno sacame un platito ya que los olores que suelta no se pueden aguantar que los olores que suelta no se pueden aguantar llegada la noche buena María va a refreír patita de hierbabuena y una ramita de perejil el niño Dios corretea la gallina recorra se quiere quitar los huevos para poder copar San José le está buscando una calzuela de barro para la sopa de tomate para la sopa de tomate que María está preparando para la sopa de tomate que María la virgen la virgen suelta los trastos para ponerse a bailar y el niño que es muy flamenco con palma la hace con paz los tres reyes y los pastores se acercan por la ladera cargaito de mostraciones y anís de la flor de Utrera cargaito de mostraciones y anís de la flor de Utrera llegada la noche buena María va a refreír patita de hierbabuena y una ramita de perejil el niño de ocorretea la gallina de borra le quiere quitar los huevos para poder los pa' San José le está buscando una calzuela de barro para la sopa de tomate para la sopa de tomate que María está preparando para la sopa de tomate que María está preparando ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué calor! ¡Olé! 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 ¡Claro! Bueno, pues, buenas noches y en primer lugar agradecer a Telecable Utrera esta oportunidad que me brinda de dirigirme a toda la ciudad de Utrera para desearos una feliz fiesta en compañía de vuestros familiares de vuestros amigos y de vuestras personas más queridas en estas navidades 2013 pues cualquier ciudadano de Utrera ha podido comprobar como tenemos la ciudad literalmente inundada de actividades de actos solidarios de actos festivos para hacer pasar en la medida de lo posible unas navidades diría que inolvidables ¿no? Estas fechas son también una fecha importante en la que uno siempre se plantea la programación de cara a lo que puede ser el próximo año 2014 que ojalá nos traiga a la ciudad de Utrera y a toda España y a toda Andalucía pues un pasito adelante para que podamos salir de esta terrorífica y terrible crisis económica que venimos padeciendo ya desde hace algún tiempo desde el Ayuntamiento de Utrera espero que tengamos igual que en el año 2013 la mayor parte de nuestro recurso destinado a atender a las personas que lo están pasando verdaderamente mal también tengo un recuerdo especial para muchísimos jóvenes que hasta el momento quizás no se le hayan establecido ningún tipo de programa y que desde el Ayuntamiento de Utrera pues hemos abierto recientemente lo que es un programa de becas para atender a este colectivo no van a ser los únicos lógicamente porque vamos a continuar apoyando todas estas propuestas todos estos programas de empleo para como decía anteriormente ir paliando esta situación de crisis económica y vuelvo al principio ¿no? la Navidad realmente es una fiesta muy entrañable muy familiar en la que uno trae todos esos buenos sentimientos todos esos buenos deseos que ojalá nos acompañen a la ciudad de Utrera a lo largo del año 2014 para que Utrera siga siendo pues ese lugar maravilloso y encantador como todos los utreranos creo que queremos y que llevamos en nuestro interior y para que también ¿por qué no decirlo? pues que el nombre de Utrera siempre salga a relucir en todo lo que es el aspecto positivo y maravilloso de esta ciudad felices fiestas y un próspero año 2014 hasta aquí llega esta noche tan especial una noche que hemos preparado con mucho cariño una noche en la que muchos artistas han pasado por este escenario pedazo de noche la que hemos vivido ¿no? por supuesto y además que lo hemos hecho para todos vosotros que estáis ahí en vuestras casas y sois los que dais sentido a todo el trabajo que hacemos cada día ¿verdad Ana? y nosotros estamos al frente pero detrás que no los veis hay un equipo muy grande que lleva trabajando aquí muchas horas para que para que podáis vivir un poquito de esa magia de la Navidad que nosotros la vivimos intensamente y que si les ha llegado por lo menos con la mitad de intensidad con la que nosotros la vivimos con eso estamos satisfechos queremos también queremos dar las gracias al asador retinto al lunch bar que les invito a venir porque hay un nuevo concepto que descubrir y quiero darles las gracias también a nuestros espectadores a los que nos ven en Utrera en Los Palacios en Lora en Las Cabezas en Araal ¿se me olvida alguno? en la campiña en la campiña en estos pueblos que son tontas bonitos y bueno hay que decir de este marco incomparable que nos hemos encontrado esta noche en el castillo de Utrera que está precioso para todos vosotros precioso en esta noche mágica y solo pues brindarle desde nuestros corazones pues que pasen estos días lo mejor posible y que el año nuevo se presente con mucha prosperidad paz y amor bueno y nos tendremos que despedir en condiciones ya que hemos mantenido toda la noche este nivelito a mi me encantaría despedirme con este coro hermandad con mi coro hermandad y yo los quiero dedicar a mis compañeros por este momento tan bonito que hemos disfrutado y para todos vosotros muy especialmente pero claro que queda aquí yo me voy a pasar con ello y vamos a intentar poner un punto y final como Dios manda cantando por Villancico bueno pues vamos a disfrutar de David exacto del coro hermandad deseando escucharlo vamos a verlo dicen que paso fatiga dicen que vino por valle y en una mula dicen que vino por valle y monte monta y en una mula dicen que llegó a Belén dicen que llegó a Belén dicen que le negaron posada a María y a San José y a San José dicen que le negaron posada mira a María y a San José mira como el avión mira como la cosa mira mira como sucedió mira como sucedió que a negar le posada y en un establo y en un establo María parió que a negar le posada y en un establo el niño el niño nació mira como el avión mira como la cosa mira mira como sucedió que a negar le posada y en un establo María parió la negar le posada y en un establo el niño y a Belén a Belén una estrella nos guía a Belén a Belén a Belén una estrella nos guía a Belén por unir la encensura me chogas pa' Bartasán y yo le dieron a Belén morro vida incienso me chogas pa' Bartasán y yo le dieron a Belén a Belén y una estrella nos guía a Belén a Belén a Belén y una estrella nos guía a Belén con matitas verdes matitas de romero los pastores hay niños una corona la han hecho con matitas verdes matitas de romero la han hecho una corona que va su pelo negro la han hecho una corona todos los reyes cuando nacen tienen coronas de brillante de brillante y oro fino todos los reyes cuando nacen tienen damas tienen sirvientes tienen cuna con sábanas de seda tienen un centro tienen ejército tienen leiones para servirles el nacimiento de todos los reyes son esperados con mucho mimo con cuidado y mucho mimo todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario fue el nacimiento del niño divino del niño divino del niño divino por corona la mitad de laure con damas y sirvientes la mula y el buey por una cunita hay un poquito de paso y el ejército que tiene son los que siguen sus palabras nosotros los cristianos por corona la mitad de laure por damas y sirvientes la mula y el buey por una cunita hay un poquito de paso y el ejército que tiene son los que siguen sus palabras a nosotros los cristianos Telecable Andalucía siempre que canten por bulería todos los flamencos dutreras que cientos de querubines no anda la buena nueva que en algún sitio del mundo ha nacido el redentor viva la reina dutrera virgen de consolación por ser patrona dutrera virgen de consolación dicen que dicen que dicen que baja del cielo para mostrarle su arte la Fernanda y la Bernarda el pinini y el perrate el tata con su poema el chamona y la frasquita la pepa enrique montoya bambino con su rumbita que canten por bulería todos los flamencos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.